Traficando mucha music como un arco Contando muchos billetes como un arco El kilaje de mi flow no es barato En esta industria me conocen como el Chapo Traficando mucha music como un arco Contando muchos billetes como un arco El kilaje de mi flow no es barato Es como un arco, como, como un arco Trafico music como un arco Por cielo, por tierra y por barco Disparo rimas con mi arco Y frente a tu party me aparco Con flow del Chapo Kuman en la minivan Los kilos vienen y van Flow Kusikang a Loli Palm Y un flow que no taja en el muro de Trump Na 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 narco Na 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 narco A mi no me apresente cargo Porque yo vivo la vida de un arco Na 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 narco Na 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 narco A mi no me apresente cargo Porque yo vivo la vida de un arco Traficando mucha music como un arco Contando muchos billetes como un arco El kilaje de mi flow no es barato En esta industria me conocen como el chapo Traficando mucha music como un arco Contando muchos billetes como un arco El kilaje de mi flow no es barato Es como un arco Como un arco Como un narco Quizás no tengas nada pa' ofrecerte Pero en la luna yo puedo bajarte Quizás no puedas llevarte de viaje En cualquier parte del mundo puedo amarte Quizás no tengas un iPhone para darte Pero cada minuto voy a llamarte No tengo una Gucci pa' regalarte Pero hago esta canción pa' recordarte Que contigo quiero estar Y que el resto no me importe nada más Contigo quiero estar No demos chance mami a la soledad Contigo quiero estar Porque el amor no se puede comprar Porque eres especial Porque no eres igual a las demás Porque no eres igual a las demás Por eso contigo yo quiero estar Esa sonrisa poder contemplar Y esos labios poderte besar Conmigo vamos mamita donde tú quieras La pasamos genial a donde sea Quizás no sea Dubai o Cartagena Prefiero tu sonrisa luna y enama Contigo quiero estar Y que el resto no me importe nada más Contigo quiero estar No demos chance mami a la soledad Contigo quiero estar Porque el amor no se puede comprar Porque eres especial Porque no eres igual a las demás Oye Lamento decirte que El nuestro no está funcionando Lo siento pero Que no puedo más Adiós Y sufrirás Cuando sepas que hay otra en mi cama Cuando veas que otra a mí me llama Llorarás porque tú querrás volver Y sufrirás Cuando sepas que hay otra en mi cama Cuando veas que otra a mí me llama Llorarás porque tú querrás volver Llorarás porque querrás volver Pero no lo intentes que vas a perder Tu tiempo pasó ya conmigo Una vez más te digo no te quiero ver No quiero mensaje No quiero llamada No quiero más que tú me busques Prefiero que llores Prefiero que pagues Por todo lo que tú me hiciste No quiero ser parte del sufrimiento Intenta buscarme no pierdo el tiempo No busco otro amor en este momento Busco otro príncipe pa' tu cuento Que de amores no quiero saber Yo ese tiempo dejé de querer No es que sea rencor Quiero verte caer Dime que se siente perder Y sufrirás Cuando sepas que hay otra en mi cama Cuando veas que otra a mí me llama Llorarás porque tú querrás volver Llorarás Y sufrirás Cuando sepas que hay otra en mi cama Cuando veas que otra a mí me llama Llorarás porque tú querrás volver Te advertí que la ibas a pagar Que el karma te iba a llegar Te reías de mí pero mírate ahora Eres tú quien me vuelva a juzgar No me tengo por qué preocupar Si muy fácil te puedo borrar Confiabas que tú me tenías cuando tú querías Pero ya no más Lamento decirte que ya no te quiero Que por ti he sufrido todo un enero Ahora más que nadie yo soy el primero En enamorarme yo el tiempo no pierdo Cuando estés con otro Cuando estés con otro vas a recordar Vas a recordar Que yo fui el único que te supo amar Y sufrirás Cuando sepas que hay otra en mi cama Cuando veas que otra a mí me llama Llorarás porque tú querrás volver Evo Music Me hablaron de ti Dicen que desde que no estoy tú te encuentras feliz Que ahora estás bien y que no necesitas de mí Me preguntan si es que te extraño y les digo que sí Les digo que sí Me hablaron de ti Dicen que desde que no estoy tú te encuentras feliz Que ahora estás bien y que no necesitas de mí Me preguntan si es que te extraño y les digo que sí Yo les digo que sí Me hablaron de ti Dicen que desde que no estoy tú te encuentras feliz Que ahora estás bien y que no necesitas de mí Me preguntan si es que te extraño y les digo que sí Yo les digo que sí Duele tanto saber que no te tengo Que solamente contigo me vengo Miro tu foto y solo me recuerdo Cuando mi mano rozaba tu cuerpo Cuando tocabas el cielo Cuando decías te quiero Son un millón de recuerdos Que a mí me consumen completo por dentro Per serie me recuerda cuando te tenía Mi sofá no es lo mismo desde tu partida Intento olvidarte y no sana esta herida Es que tanto me hiera a escuchar Nunca tendrás este flow Nunca tendrás este flow Nunca tendrás este flow I keep people like a boss Nunca tendrás este flow Nunca tendrás este flow Nunca tendrás este flow I keep people like a boss Coteína con carave para la tos Pongo spray para darle un poco de sabor No lo intentes nunca tendrás este flow No lo intentes nunca tendrás este flow Esto es trap life Que yo vivo like a boss Me llevo a tu mujer con los ojos rojos Me la llevo porque tuve un antojo Porque sé que nunca me dirá que no Porque sabe que yo vivo like a boss Caminando por la calle con los ojos chinos No recuerdo ni tu nombre No soy adivino Solo sé y recuerdo que ella con mi hijo se vino Que de tanto que gritaba despertó al vecino Ojos de Hong Kong Ojos, ojos de Hong Kong Cuánto quiere, cuánto quiere Que todo lo tengo yo Ella sabe que yo vivo como narco Por eso nunca me pide lo barato Nunca tendrás este flow Nunca tendrás este flow Nunca tendrás este flow I keep people like a boss Nunca tendrás este flow Nunca tendrás este flow Nunca tendrás este flow I keep people like a boss Ojos de Hong Kong Ojos, ojos de Hong Kong Cuánto quiere, cuánto quiere Que todo lo tengo yo Ojos de Hong Kong Ojos, ojos de Hong Kong Cuánto quiere, cuánto quiere Que todo lo tengo yo Nunca tú tendrás de flow Nunca tú tendrás de flow Buenísimo